Hoy, terminé mi educación secundaria, termino un ciclo para mí, gracias Escuela Secundaria Técnica Número 9. Inicio nueva etapa, orgullosamente soy alumno de la Escuela de Nivel Medio Superior de Pénjamo, la Universidad de Guanajuato. Hoy, las y los jóvenes tenemos muchas oportunidades para estudiar. Yo los invito a que sigan estudiando, a que sigan superándose, pues a través de la educación podrán forjarse un mejor futuro.